¿Quién escoge en la Soma de Riejo? ¡Ale! ¡Ale, sale de zona de riesgo! Y pasa directamente a las llamadas, Karen Dejo. Qué linda, Karencita. Venga, venga, venga. Vieron, ojo, acá, ojo que Rafael piensa que ella ya está en su equipo y todavía no. Todavía nos faltan tener los tres enfrentamientos, quedan seis, de ahí seis, van a quedar solo tres. Con Karen, cuatro, llamadas, quince de ustedes, así que muy atentos. Pero esto...